¿Qué tal? Buenas tardes, pues estamos aquí con Manuel de Luna, el puereño. Muchas gracias, Manuel, por visitarnos aquí en la redacción del periódico del día. Y bueno, bienvenido a la Ciudad de México, que sabemos que vas a recibir un reconocimiento el día de mañana. Pero vamos por partes, vamos a empezar por... ¿Quién eres, Manuel de la Luna, el puereño? ¿De dónde eres originario? ¿A qué te dedicas? Pláticanos un poquito al respecto. Sí, pues soy originario de Corotlán, Jalisco. Está en la parte norte del estado, capitán mundial del piteado, para que lo vijen. Y se compren un cinto piteado, ¿no? A todo mundo le ando vendiendo cintos piteados. Es algo muy tradicional en mi tierra. Pues sí, en mi tierra y allá en muchos lados. Muy bien, sabemos que tienes una producción muy reciente en donde destaca un corrido a don Mario Almada, todavía en vida, que tuviste oportunidad de dedicárselo y encantárselo. Sí, mire, gracias a Dios. Después de tantos años queriendo conocerlo en persona, pues Dios me dio la oportunidad unos poquitos meses antes de su partida. Lo conocí por ahí, estuvimos cantando unas canciones y todo, y él también fue cantante, no muy allá parece ser. Y me dijo, compónme un corrido, ¿no? No, pues sí, sí se lo compongo. Y ahí nació, ahí nació el corrido por petición de él. Para la gente que nos escucha y nos ve, pues platícales, tus facetas, eres cantante, eres compositor y también actor. Sí, así es, estamos ya metidos ya dos años profesionalmente en lo que es un espectáculo ecuestre, canto a caballo. Andamos ya en varios puntos ya de la República Mexicana, gracias a Dios. Muy bien, y como cantante y compositor profesional, dos años ya de carrera. Bueno, además de este corrido que mencionábamos, también un tema que está destacando mucho, que está agarrando fuerza, es mi regreso a Coloclán. Coloclán es tu tierra. Sí, fue un corrido que hace 16 años le compuse a mi tierra y apenas el año pasado lo di a conocer. Muy bien, y otro tema también que está, pues, pegando, que está gustando a la gente es mi aventura. Mi aventura, dedicado a todos los paisanos que trabajan por allá en Estados Unidos. Pues fíjate, muy buen tema más ahora con esto de actualidad, ¿no? El problema que está por la llegada de este señor Trump. Pero bueno, son cosas... Me falta salir de su arriba. Bueno, ya le han hecho mucho. No, pero sí hace falta también para ponerlo en su lugar. Así es. Bueno, este, ¿de presentaciones que has tenido en estos últimos tiempos? Pues sí, mire, me he manejado muy fuerte por la región de los Altos de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes. Estuve ahora en mayo en la feria de San Marcos, una fecha muy importante. Yo cerré la feria el 7 y el 8. Termina la feria de San Marcos en la velaria de la feria y estuve cantando a caballo en un espectáculo ecueste. Y, este, Guadalajara, estuve, me gustó mucho. Vine aquí al Estado de México. En Huizquilucan. Huizquilucan, sí, Estado de México. Este, llenamos el rodeo. Hubo mucha gente, muy bonito recibimiento y, pues, muy contento. También tuve el honor de cantar ese día, más noche, con los señores cadetes de Linares en un nuevo con ellos. Y, sí, muy bonita noche, muy bonito recibimiento por acá. Y tenemos también, estamos enterados que el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, pues, te vas a presentar allá en tu tierra y también el 5 de marzo. Bueno, en todo lo que es el Estado de Jalisco. Sí, el 5 de marzo vamos a inaugurar en la Plaza de Toros el señor Federico Villa y yo, en un rodeo tipo americano. Y después cantamos, este, bueno, pues, él con mariachi y yo con banda. Y, ¿tienes algunas propuestas también para trabajar en Estados Unidos, no? Sí, es algo muy reciente, todavía nada seguro, ¿verdad? Pero hay varias propuestas de una gira en California, Texas, Chicago. Y en eso estamos ahorita tratando de ver la posibilidad para ir a Estados Unidos a trabajar. El género que interpretas es regional mexicano, es un estilo sinaloense, nos comentabas. Sí, sí, bien, que soy de Jalisco, es un estilo sinaloense, un estilo muy original que hicimos. Este, mi banda también, ¿no? Pues, tiene un poquito de tuba, creo que está sonando ahorita mucho con acordeón. Este, tiene un puntito ahí de norteño también. Y, pues, está gustando mucho a la gente, ¿no? Hasta ahorita nos han tirado jutomatajes. Ya es ganancia. Ya es ganancia. No, no, es cierto, es una broma. Este, oye, algo importante que también la gente de que nos ve, nos escucha, debe saber, es que tú cantas a caballo. Sí. Y tu espectáculo empieza con un show ecuestre. Sí. Te explícanos al respecto. Sí, pues, eso es algo un poquito diferente, ¿no? Normalmente, pues, la gente, nuestros artistas, ¿no? Mexicanos que han cantado, mencionando uno de ellos, Joan Sebastián, pues, hacía su parte a caballo y ya, ¿no? Nosotros traemos un poquito más, darle a la gente presumirle un poquito más de lo que el caballo hace, ¿no? Bueno, traemos cuatro o cinco caballos diferentes, hacen diferentes actividades cada quien, con lógico diferente jinete. Este, y después de eso, dentro iba a cantar a caballo. Muy bien, ¿no? Pues, te deseamos la mejor de las suertes en esta faceta de cantante y compositor. Como comentábamos al principio de esta entrevista, pues, vas a recibir un reconocimiento aquí en la Ciudad de México, en la zona de los mariachis. Este está en Plaza Garibaldi. Y, bueno, poco a poco ir haciendo trayectoria y cimentar más tu carrera artística. Más que nada, haciendo lo que nos gusta hacer, ¿no? Eso es lo más importante, porque fíjate que mucha gente, cuando quiere ser deportista o artista, está pensando ya en la fama, en el dinero, en lugar de día con día, pues, echarle ganas, disfrutar la actividad. Y cuando tú disfrutas de una actividad, las cosas vienen por consecuencia lógica. Solas, ¿no? No, no, sí, dice que toda la vida soñando con este tipo de cosas están sucediendo ahora. Bendito sea Dios, como dice usted, no, solas están llegando y por lo único que estamos haciendo es disfrutar el momento y aprovechar la oportunidad, ¿no? Muy bien, y bueno, entrando en el tema de la actuación, también sabemos que, pues, ya tienes algunas intervenciones en varias películas. Sí, sí, van seis, siete películas por ahí donde he participado de actor, en papeles, pues, muy, muy buenos. Pero llega una gran oportunidad donde vas a ser el protagonista de una película que se llama Bragada, que ya está incluso en estos días, pues, está la producción. Y bueno, platícame al público, ¿qué papel vas a desenvolver ahí? Sí, pues, mire, bien contento, bien contento de, este, pues, me acaban de dar mi primer protagónico, como ya lo dijo usted. Este, este, es la historia de un asesino a sueldo, este, que hago yo el papel de él, que sueña con tener un hijo varón para diseñarle sus pasos, ¿no? Y le nace una mujer y, pues, traumándose él y traumando a su hija para toda la vida. Ahí pasamos un poquito de lo que ella sufrió con sus padres por haber nacido mujer. Está muy buena la cinta, ya están, ya están en preproducción. Este, y, pues, ahorita vamos muy recio con esta cinta, ¿no? La verdad que sí me hace muy, muy buena historia. Este, hay muy buenos actores, ya hay mucha trayectoria, ¿no? Detrás de mí. Y, pues, bien contento por la oportunidad, ¿no? Echarle muchas ganas, pues, para no defraudar a la productora, que es Rosy Salinas, la cual le mando un saludote hasta Wisconsin, por allá radica ella. Ella es la hija, la hija del asesino a sueldo en la vida real, y va a hacerle la película a su papá. Algo interesante es que esta historia fue verídica, o sea, el guión de la película se basa en una historia real. Totalmente real. Y nos comentabas que Rosy Salinas, pues, es hija de la persona que en su momento vio toda esta historia. Y ya en la película, la actriz Gaby Fernández va a ser la hija la que va a hacer el papel de hija del asesino. El papel protagónico. Perfecto, y vamos a estar muy al pendiente de esta producción porque, bueno, por encima se escucha muy buena la historia y hace falta también apoyo e impulso a nuestro cine mexicano, ¿verdad, mi querido Manuel? Incluso, pues, la película es totalmente de época, nos vamos a ir a los sesentas, ¿no? Entonces vamos a tratar de rescatar un poquito de lo que ya se perdió de nuestro bonito cine mexicano. Muy bien. Oye, bueno, regresando a tu faceta de cantante y de compositor, nos gustaría escuchar algo de este corrido de Don Mario Armada, más o menos, la historia, no sé, para los amigos en la cámara que nos están viendo. No sé si puedes dar un pedacito ahí sin interpretarnos. De los corridos del norte, olvidan uno contar, la historia es de un amigo, yo se las voy a cantar. Nacido allá en Guatabampo, al igual que sus papás, pero antes de comenzar, el sombrero me voy a quitar. Muy bien. Muy bien. Y más o menos, ¿cómo va esto de mi regreso a Colotlán? Porque, pues, en esta tierra ahí, orgullosamente, ¿no? Sí, muy bonita canción, me ha dejado muchas gracias. ¿Esa por qué nace? Bueno, ¿qué te fuiste de a otro lugar a radicar? ¿O de dónde nace esta canción? Sí, yo fui inmigrante en diez años de mi vida. ¿En dónde estuviste? ¿A dónde llegaste? En todos los Estados Unidos. ¿Anduviste en un lado de Los Ángeles, Chicago, algún lugar en especial? En treinta y tantos estados de Estados Unidos. Pues, trabajando, ¿no? Fui lava platos, que es... Toda esta canción habla de eso, pero no habla de mí, ¿no? Sino habla de todos mis colotlenses, todos mis paisanos, toda la gente de esa región. Se identifiquen, ¿no? Con esa canción. ¿Y esta canción la compones ya cuando regresas a la ciudad? No, esa canción la compones. ¿O allá están en Estados Unidos? Es el primer año que llegué a Estados Unidos. La nostalgia, ¿no? La nostalgia, ¿no? Te recuerda a los colotlenses. Llegó 15 años en un cajón, ¿no? Pero sí, ya tiene 16 años que la compuse. Y más o menos, ¿cómo va? Igual, un pedacito, por favor. Sí, 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 dice. Voy con rumbo, camino a Colotlán, esa tierra bonita que nunca voy a olvidar. Donde el sol sale ya tardecito, es que lo tapa el cerro que está en San Nicolás. Muy bien, muy bien. Pues lúgate, nada más porque no tenemos el disco completito, pero bueno, próximamente aquí vas a tener algunos para obsequiar a la gente que las escucha, a nuestros lectores en el periódico del día, y pues aquí vamos a estar. Con los nervios, ni me acordé del disco. A la orden. No, es parte de lo mismo, no te preocupes. Entonces, bueno, finalmente, ¿algún saludo a los lectores del periódico del día? Sí, cómo no, pues un saludote y un abrazo, y muy agradecido a los dueños, a usted aquí, director del periódico del día. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, y espero que me vuelvan a invitar. No, claro, aquí es tu casa, las puertas están abiertas para ti, para todos los artistas, la gente que realmente tenga esas ganas de proyectar, pues nuestras puertas siempre están abiertas. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Manuel. Felicidades. Gracias por la oportunidad.